En bendición, en oración, y en victoria me levanto hoy, con la palabra del Señor. Con William Arana Había una vez un estanque maravilloso, era una laguna de agua cristalina pura, donde nadaban peces de todos los colores existentes, de donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía, la tristeza y la furia. Los dos se quitaron sus vestimentas, y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada como siempre está la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que, desnuda y apurada, se puso, al salir, la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calmada y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño, y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla, se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz, y que detrás de ese disfraz, de la furia, en realidad, está escondida la tristeza. Qué bonita enseñanza la que Dios nos permite tener hoy. Porque al encontrar esta historia para ti en esta dosis, me puse a reflexionar y hoy quiero hablar con aquellas personas que se deprimen, que están tristes, que le permitimos a la tristeza que llegue por alguna situación que nos está acobiando o por algo que nos puede suceder después. Puede que hoy no te sientas así. Pero quiero que tengas la capacidad de entender que Dios es bondadoso y que Dios quiere ayudarte. ¿Dónde está eso, William? Mi tristeza nadie la puede quitar, nadie la puede arrancar. Yo te invito a que busques en el manual de instrucciones y leas el Salmo 42. Sí, busca en el libro de los Salmos. En el Salmo 42 vas a leerlo todo. Saca tiempo, hazlo, pídele a Dios que te hable y léelo todo. El Salmo 42 es un libro que trae 11 versículos. Yo no te los voy a leer todos ahorita. Voy a extraer algunas cosas que me encontré, que me parecieron interesantes para compartir contigo hoy en esta dosis. El Salmo 42 me invita a meditar y es lo que te quiero decir. Medita en esa palabra, pídele a Dios que te dé sabiduría, que te hable. Este Salmo lo que yo veo es que es un buen antídoto antidepresivo. Mire lo que dice. Dice que mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? Dios, ¿sabes? Muchas veces la gente nos ve así y dice, ¿de verdad dónde está su Dios? No, que usted tiene un Dios todopoderoso. Pero nosotros dejamos de confiar en Dios y por eso la gente nos puede señalar. Pero en el verso 5 dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador. Él es mi Dios. Esta es la oración que nosotros tenemos que hacer desde adentro de nuestro corazón. Hoy tenemos que decirle a Él, Dios, mi roca, no me olvides. No tengo por qué andar más en luto. No tengo por qué andar más oprimido, oprimida. Dile eso. Y ante cualquier burla, ante cualquier adversidad, ante cualquier situación que podamos decir, como dice el Salmo 42, ¿por qué me voy a inquietar? ¿Por qué voy a estar triste? ¿Por qué voy a estar deprimido? No. No me puedo angustiar. Porque en Dios voy a poner toda mi esperanza y lo voy a alabar. Porque Él es el Salvador y Él es mi Dios. Así que no vas a dejar que el enemigo te inunde de tristeza, de enfermedad y que traiga cosas a tu vida que te agobien y te dejen allí aniquilado. No. Hay que vencer el espíritu de la tristeza. El espíritu de la tristeza. La presencia del Señor es una de las claves para vencer ese espíritu de tristeza. Ese estado de ánimo. Y cuando yo estoy en la presencia del Señor, hay esperanza, hay fe y hay alegría. Y hay que alabar a Dios. Porque cuando yo alabo a Dios, entonces se convierte todo en una fiesta y el enemigo tendrá que huir. Recuerda que Dios está contigo y Él es tu Dios que te fortalece. Él no te ha desechado. No vas a andar en luto. No. Él está contigo. Espera en Dios porque aún hemos de alabarle. Él es tu salvación. Él es tu socorro. Y en el nombre de Jesús declaro que toda tristeza en tu vida se va. Que la paz de Dios llega a tu vida. Que se va todo espíritu de depresión, de desolación, de tristeza de tu vida. Y viene el regocijo de Dios. Que Dios te ayude a encontrar paz. Y que la alegría que tiene Él solamente provienen para ti con bendiciones de Él. Que Él es la fuente de tu salvación. Que tengas una semana bendecida. Que tengas un día bendecido. No dejes de escuchar las dosis. Busca al Señor y vas a salir de ese estado en el que estás. Te mando un abrazo y te bendigo. Acabas de escuchar la dosis diaria. Producto que pertenece a Roca Estéreo. La verdadera roca la escribes con K.